The Voice sigue haciendo lo que The Voice hace, superhéroes que se les sube la fama a la cabeza, héroes sociópatas, terroristas, supervillanos, acción, explosiones, violencia muy gráfica y chistes infantiles. Mis primeras impresiones de la segunda temporada después de la intro y si no lo han hecho no olviden suscribirse. La segunda temporada retoma justo donde terminó la primera. Becca Butcher sufre visitas no deseadas del sociópata más grande de la serie, Homelander, su violador y el padre de su hijo. Por otro lado, Billy Butcher, torturado psicológicamente por las circunstancias, regresa a Nueva York para reunirse con los chicos, quienes están escondidos ahora que son los más buscados de Estados Unidos. Y esto es solo la trama principal porque en la segunda temporada hay más de todo, incluyendo subtramas. Cuando dicen que una secuela será más grande y que tendrá más acción, más presupuesto, más personaje, más de todo, no siempre cumplen, pero la segunda temporada de Boys trae todo lo que funciona en la primera en esteroides. Luego de ver los tres primeros episodios, les cuento que me gustó mucho lo que he visto. Recordad que esta temporada es de ocho episodios y cada viernes tendremos uno nuevo. Tenemos nuevos personajes, como el nuevo jefe de Bot, interpretado por Giancarlo Esposito. Tenemos nuevos villanos en la forma de terroristas creados por el Compound D. y de alguna manera Homelander en su plan para tener adversarios que justifiquen su presencia en las Fuerzas Armadas. Y también hay nuevos superhéroes, principalmente Stormfront, quien parece que va a llevarse muy bien con Homelander, al menos en cuanto a ideología política. La serie sigue siendo muy entretenida. La verdad, extrañaba estar en este mundo el sarcasmo de Billy, la acción muy gore, los chistes y la acción de superhéroes que de héroes tienen poco. Homelander sigue creyendo estar por encima del resto y Stormfront es demasiado molesta con su actitud muy me importa un bledotodo y causando estragos en la ciudad sin piedad. Lo único que todavía no me ha convencido del todo es la historia de The Deep, quien está en su camino a la redención y ahora anda intentando descifrar quién es. Todavía es temprano para saber si logra conectar emocionalmente conmigo, pero por el momento tengo poco interés en esta trama. Lo cierto es que The Boys sigue siendo una serie muy entretenida, con mucho por contar, varias historias, muchos personajes, cada uno con su motivación y al parecer esta temporada se tratará un tema de la xenofobia. Así que si no han empezado, no esperen más. The Boys, la segunda temporada, está disponible en Prime Video y estrenó un nuevo episodio todos los viernes. Gracias por ver este video y recuerden que si les gustó no olviden darle like, compartirlo y suscribirse.